¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No pasa todo el tiempo Y como tú lo mencionas Con el profe Troiani En el Olmedo peleamos el descenso Lastimosamente, bueno, no pudimos continuar Con el proyecto Porque yo me fui a estudiantes El profe también Y el equipo, bueno, ya sabemos todo lo que pasó Con el Olmedo Y el fútbol, bueno, es así como te lo menciono Con muchos altibajos A veces las cosas Salen bien, otras no Pero siempre hay que Mantenerse Esa tranquilidad Y que el fútbol da revancha cada semana Jaime, y ahora una vez que ganaste Que ganaste este título ¿Qué te ves haciendo en los próximos años? ¿Quieres quedarte mucho tiempo independiente? ¿Quieres probar una nueva experiencia? ¿Quieres volver al fútbol internacional? ¿Has tenido tiempo como para meditar un poco Que quede para la carrera de yo vi los próximos años? No, yo vivo el presente Bueno, ya sabemos Bueno, tengo 34 años Trato de día a día Entrenarme lo mejor que pueda Bueno, obviamente Acá independiente La actitud Y los pensamientos Están en tratar de ganar títulos Porque bueno, ya un club Grande Que está haciendo las cosas bien Y desde los chicos Se preparan mentalmente para ganar títulos No hay otra No hay otra mentalidad De que el chico De 16 años Que por ahí tiene la oportunidad De subir al primer equipo Como Pellerano Que es el más grande O sea, es ganar títulos Entonces En lo personal Solo pienso día a día Semana tras semana Traté de hacer lo mejor posible Y bueno Después que termine el torneo Pensaremos En qué es el futuro Pero ahora Estamos pensando netamente En lo que es Lo que ahora viene Que es la Liga Pro También la Copa Ecuador A lo largo de tu carrera Te tocó Tener entrenadores diversos Muy buenos Y Viendo los toros de lejos La gente dice El fútbol es simple Y para muchos El fútbol es solamente Poner la alineación allí A la cancha y a jugar Sin conocer Que hay una programación Hay trabajos Hay repeticiones Hay una serie de cuestiones Y tú Particularmente Tú has tenido la suerte De tener a San Paolo Y entrenador Has tenido la suerte De tener a Anselmi Ahora entrenador Al propio Para el otro bien Y que tiene una metodología Que no es similar A los demás Cuéntame un poco Esa perspectiva Y ese enfoque Que tú tienes Porque has tenido Estos entrenadores Con metodologías distintas Y que han logrado Sacar lo mejor del jugador Siempre Bueno, sí He tenido la oportunidad De ser dirigido Por varios entrenadores Que han sido muy buenos Empecé, bueno En MLE Pero después me tocó Ir a Manta Y me encontré Con el profe Fabián Bustos A Bustos también Mira Me he olvidado de Bustos Y fue uno de los entrenadores Que bueno También me dio la oportunidad De jugar Era muy chico De MLE Me prestaron al Manta Y Y él me decía Bueno Que era su agua Bajo la manga Siempre me dejaba en la banca Pero me decía Yo obviamente enojado Porque no jugaba Me decía No, tú tranquilo Que tú eres mi ajo Bajo la manga Y cada vez que Me metía al campo Bueno, me metía goles Y si no empatábamos Terminábamos ganando el partido Entonces Se le volvió una costumbre Y siempre me dejaba en la banca Por eso Creo que lo cogía como cámara Pero bueno Gracias a Dios Eso me sirvió Para volver a MLE Y bueno Ahí tuve Al profe Sampaoli Que obviamente Sabemos su manera de trabajar Que son muy Movimiento muy controlado Donde Bueno En el 2010 Todos sabemos Los primeros cinco partidos Nos goleaban todos Era muy complicado Saber un poquito De su manera de jugar Pero después Que la comprendimos Fue muy fácil Y creo que fuimos Un equipo Muy, muy, muy bueno Que nadie no podía ganar Lastimosamente Perdimos la final Del 2010 Con Liga Y ese recuerdo Queda muy, muy feo ¿No? Pero Y después bueno Tuve al profe Troviani Que como te digo Lamentablemente No le dieron Todas las herramientas Para trabajar en el Olmedo Porque es un entrenador Muy inteligente Que Que te hace presionar De una manera increíble Que al jugador Se le hace muy fácil Y ahora bueno Tengo a Martín Que es un entrenador joven Que Que escucha Al jugador Que no es No se enoja casi nunca Vemos mucho video Y eso Ayuda mucho a los jóvenes Para saber los movimientos Que hay que hacer Nosotros Trabajamos de una manera Muy fácil Ver más videos Y por ahí Se trabaja muy poco En el campo de juego Más Movimiento controlado Antes Para que sepa un poco Antes de salir al campo de juego Revisamos los videos Y lo que vamos a hacer Así que Eso ayuda muchísimo Al futbolista Porque obviamente Explicarlo dentro del campo de juego Es con 25 jugadores Muy difícil Pero viendo un video Se hace muy Más fácil Y esos minutos Antes de saltar a la cancha Con Anselmi Exacto Son minutos Alrededor de 30 minutos Porque ahí bueno Hacemos otra Actividad en el gimnasio Pero ya vimos un video previo Donde es muy fácil Ya después Dentro del campo de juego Ya Tener los movimientos controlados Y obviamente Cuando tenemos la oportunidad El siguiente día También ver los trabajos Que realizamos Y también Corregir ahí las fallas Es cierto Y con esto abro las preguntas A todos mis compañeros Que también tienen muchas ganas De preguntar muchas cosas Pero hoy Veía el video De Darwin Núñez El delantero de Liverpool Creo que era más Para un tema de idioma Pero decía que cuando Klopp quiera alguna instrucción En la charla técnica allí No le entiende nada Decía Darwin Núñez El uruguayo a Klopp Y esto no quiere decir Que sea un mal entrenador Y me contó alguna vez Silvano Estacio Que en ese año Cuando llegó San Paoli En esos primeros partidos Muchos jugadores No estaban acostumbrados A esa forma de trabajar Dicen que eran coreografías Ensayadas Que tenían que salir A la perfección Y que en algún punto Llegaron a rechazarlo Hasta que se dieron cuenta Que arrasaban a los rivales Y comenzaron a quererlo Fue así Pasaron del odio Al amor rápido Exactamente Entonces te digo Cinco partidos Donde nos goleaban todos Creo que Me acuerdo Creo que con Macara Era el partido decisivo Para él Creo que si no ganábamos Creo que ya Dejaba de ser técnico Nosotros bueno Hacíamos Movimiento controlado Donde Si el interior se abría El cinco tenía que Mantener una posición Ya automáticamente Y el delantero Bueno en ese momento En mi caso Jugaba con Joao Si yo hacía un movimiento Para afuera Él tenía que hacer Un movimiento para adentro Y era muy complicado Estar pensando en eso Porque bueno Uno está pensando Donde está la pelota Pero en ese momento Con San Pablo Tenías que estar pensando Donde está tu compañero Para Según el movimiento Que él hacía Tú tenías que hacer Algo al contrario Entonces era muy complicado Entonces coger Esa forma de trabajar Era muy muy difícil Pero después Se hizo muy muy fácil Porque Es verdad El amor al odio Pasamos muy rápido Sí Jaime ¿Cómo te va? Buen día Te saluda José Freire Hola Tomando en cuenta Bueno Esta campaña O este momento De tu carrera ¿Cómo llega Este Este título De Copa Sudamericana Para ti En lo personal? Bueno Ha sido Lo más importante De mi carrera Por decirlo así Porque bueno En MLE Perdió una final En el 2010 En la cual Bueno Quedé goleador Y todo eso Y se comentó mucho Por el tema De Que por allá Tenía Una propuesta En firme De Toluca Y Migo Y Joao Que también tenía Una transferencia A San Luis Que por ahí Se cuidaron las piernas Pero obviamente No Yo soy MLEcita de corazón Donde Dejé la vida Por tratar de ganar El título Perdón Y no se pudo En lo cual Se hablaron Muchas cosas Después del partido Porque es muy fácil Hablar Después De perder un título En este caso Bueno Con Independiente Gracias a Dios Pudimos ganar La copa Sudamericana Para mi carrera Es muy importante Porque ahí No he ganado Un título tan importante Como este He quedado campeón Bueno En el fútbol Árabe Pero no en lo mismo No en la competencia No es No es similar A un torneo internacional Y para mí Eso es Muy importante Que Como te vuelvo a repetir Como dije al principio Tengo 34 años Vivo el presente Que sabemos Que la carrera El de futbolista Es muy corta Excepciones como Pellerano Bueno Que tiene 40 Y es un líder Y técnico a la vez Y ayuda muchísimo Y entonces Para todos los demás Es muy fácil Pero yo no me veo Como Pellerano Porque bueno No me veo Como técnico No creo Ni físico Bueno Aunque creo que estoy bien Pero no me veo Como Pellerano En un futuro Jugando Hasta cierta edad Pero hoy Ese título La verdad Lo apresa muchísimo O sea Por lo que te escucho decir No te has puesto Una fecha O una edad tope Simplemente Lo estás viviendo Año a año El tema de tu carrera Y siguiendo Bueno Sigues jugando muy bien Pero me asumo Que a inicio de cada año Analizas el tema De la motivación De cómo estás Si te cuesta más Ir a entrenar Si te da Un poquito más No sé No decir pereza Porque puede sonar muy feo Pero si es que ya Se le hace un poquito Más duro Ir a entrenar O cosas así Exactamente En su momento Por eso yo Al Profe Troiani La verdad Lo aprecio muchísimo Porque bueno Cuando fuimos Al Olmedo En el 2021 Yo ya bueno Ya no tenía Esa gana De jugar más Porque bueno Justamente pasó Con bueno Tuvimos en Liga de Puerto Viejo Justamente conseguimos Con el Profe Troiani Y Liga de Puerto Viejo Bajado de categoría Entonces ese año Dije bueno Porque vi el momento Dije no Ya no estoy No porque no quiera Sino que ya no tenía Esa motivación Entonces bueno El Profe Troiani Habló conmigo Que tenía un proyecto Bueno de ir al Olmedo Fue una persona Importante Para poder Volver a tener esa Como se dice La chispita De querer volver a jugar Al fútbol Porque la había perdido En ese momento Porque en mi vida Había pasado eso De perder una categoría Y siempre Bueno Estuve compitiendo En Argentina A alto nivel Y no poder ayudar A un equipo En esas situaciones A no perder la categoría Es muy difícil Entonces el Profe Troiani Me llamó Y creo que lo decidí Y tuve como 15 días Para Para ver si Si volví a jugar O no Entonces Me acuerdo clarito Viajé En mi auto Esas tres horas A Río Bamba Y ellos estaban En la concentración Y Y vi la calidad De cuerpo técnico Y personas como es El Profe Troiani Y por ahí Solo fui como a ver Nada más No había tomado La decisión De jugar Y después Su manera de trabajar Bueno Por ahí Me empezó a motivar Un poquito Y tuve la oportunidad De marcar algunos goles Y eso me llevó A ir a estudiantes Y ahora Bueno Estoy aquí Y gracias a Dios Al Profe Troiani Volví a jugar La verdad O sea Si no pasaba eso Te retirabas En ese momento Exactamente Si no pasaba eso Bueno No sé Me dedicaba a jugar ahí A jugar con Con Miki Y por eso Por eso Tus palabras El otro día Troiani Subió un mensaje Que le habías mandado Post la consecución Del título Que casi que le agradecías A él Como que te Reinició la carrera Exactamente Y lo digo aquí Él fue Importante en eso Porque Hoy por hoy Bueno Soy campeón Había muchas personas En mi vida Que son importantes Dentro del fútbol Y el Profe Troiani Es una de ellas Donde en mi carrera Prácticamente Bueno Ya yo la había puesto Como Ya la estaba enterrando Y el Profe Troiani Hizo Para volver a jugar Y estoy muy agradecido Con él Jaime Sigues hablando Del tema De que Bueno Hablaste un poco De Pellerano De que Uno es el jugador De mayor edad En el medio En independiente En el medio Realmente Creo que es Y creo que es el único Que ha ganado dos veces La Copa Sudamericana Con dos jugadores Con dos equipos distintos Tres Ha ganado tres Tres, claro Una con Arsenal Y hace dos años Con Independiente Y ahora 2019 y ahora Tres Ha ganado tres Uno con Independiente El Valle Y uno con Independiente Avellaneda Es verdad Independiente Avellaneda Sí, Sudamericana Pero el único que La ha ganado Con dos equipos distintos Creo Algo así Era lo que Revisaba por ahí Pero A ustedes A ustedes que son Más grandes Hablamos un poco De Anselmi En la introducción Con Arturo De su metodología De trabajar De su forma De manejarse Con el grupo Y creo que todos Apreciamos La calidad De trabajo Como es Pellerano Que le ha ayudado Muchísimo Y ya lo tuvo Anteriormente Que fue campeón Como asistente técnico Y Pellerano Como jugador Entonces Tenía mucha ayuda Y tiene un cuerpo Técnico Encabezado por él Que es muy bueno Que llegan A jugador Muy fácil Porque formar Un equipo De fútbol Es complicado Teniendo Alrededor de Treinta jugadores Donde todos Quieren jugar Donde todos Por ahí Cuando Y solo juegan once Por ahí Es muy complicado Tener Ese equipo Y mantenerlo unido Es muy complicado Un equipo de fútbol Por todo lo que hay La competencia interna Que se dice Por ahí Un poquito La envidia Que por qué juega este Por qué juega lo de acá El cuerpo técnico Ha logrado No porque ganamos el título Del principio Hizo Que el grupo Estén muy unidos Que Y se han dado cuenta Creo que la mayoría Hemos jugado Todos Aquí creo que nadie Se puede quejar Que no ha tenido minutos Obviamente Por las tres competiciones Ha sido así Y todos están preparados Para Para eso Entonces Martín ha logrado eso En poco tiempo Tener al grupo unido Y obviamente Plasmar la idea Dentro de la cancha Que es muy difícil Que todos estén comprometidos Con esa idea Y saber lo que Tiene que hacer Dentro del campo de juego Por ahí A veces hay jugadores Que son indisciplinados Dentro de la cancha De juego Que no respetan una idea Que por ahí juegan Un poquito más libre Entonces acá Todos respetan Esa Esa forma de jugar Por ahí a veces El nueve Hace un movimiento Donde solo tienes que Arrastrar la marca Para que entre el interior Como saben Nosotros vamos A veces con un punta Con un interior Con un media punta Entonces Como llegan todos Llegan al área Como en el caso del holo Entonces obviamente Es por los espacios Que se generan Entonces Eso es muy Muy meditorio De todo el cuerpo técnico Por ahí A los delanteros Nos gusta hacer goles Y aquí se ve Que los goles Están repartidos Para todos Claro Eso también es importante Mira Generalmente Luego de conseguir Algún logro Importante Como el que acaban De conseguir ustedes Que es la copa Sudamericana Y si uno se analiza Cuando equipos Han ganado copa libertadores Han ganado Distintos torneos Cuando llegan Al torneo local Sus siguientes partidos Generalmente lo pierden Porque andan relajados Pero ustedes Están en la firme competencia De poder Lograr el triplete Que sería histórico Para el fútbol ecuatoriano Y Bueno Porque pueden ganar La copa La copa ecuador Son favoritos Para ganarla Y aunque no son favoritos Porque el favorito Es Aucas En la liga pro Porque está primero Están a tres puntos Está todavía Todavía todo puede pasar ¿Cómo Mantenerse concentrados? Tú como Jugador de experiencia ¿Qué les ha dicho El cuerpo técnico? ¿Qué les ha dicho La directiva? ¿Qué han hablado Como grupo Para mantenerse concentrados En tratar de conseguir Los dos objetivos Que restan? Bueno Bueno La copa Sudamericana Ya Ya fue La verdad Obviamente La llevamos Cada uno En sus corazones Que fue un logro importante Ya de lunes No dieron libre Y el martes Borrón y cuenta nueva Ya estamos pensando En el día viernes Ganar ese partido Ojalá Como todos sabemos Hay tres resultados Pero nosotros Vamos a tratar De ganarlos Y obviamente La Liga Pro Está un poquito Más lejos Pero nosotros Vamos a luchar Hasta el final En el grupo Se habla De tratar De ganar una copa más No sabemos cuál Porque también Hay que primero Llegar a la final Y después ganarla Así que nosotros En lo que resta Temporada Vamos a tratar De ganar un título más Y si se puede Los dos más Sería increíble Pero vamos a luchar Hasta Hasta el final Aquí La verdad Nadie se relaja Obviamente Entrenamos siempre Con alegría Perdamos o ganamos Siempre tratamos De entrenar Con alegría Y con responsabilidad Eso es lo que Lleva a que este grupo Esté siempre unido Porque hemos tenido Derrotas dolorosas Como nos pasó Con Aucas Y el equipo Noe cayó Y bueno En Sudamericana Hemos tenido Partidos increíbles Fuimos campeones Invictos Solo empatamos Con la nube Visita Es algo increíble Entonces Eso ya quedó atrás Y solo pensamos En el siguiente partido Como lo dijimos Hace tiempo Nosotros vamos Partido tras partido Cuando decían No Que estamos entre competencias Que hemos luchado Por las tres Y podemos lograr Grandes cosas Nosotros no Nosotros solo pensamos Partido tras partido Por ahora Pensamos solo lo que es El día viernes Después Después del partido Ganemos O perdamos Vamos a pensar después En el día lunes Entonces Eso es lo que Lo que conlleva Que este grupo Trate de hacer siempre La cosa bien No pensamos más allá De lo que se viene Jaime ¿Cómo estás? Buen día Te saluda José Gavica Felicitarte La verdad Que a la edad que tienes Conseguir un título De esta magnitud Y uno de los más importantes De Sudamérica Como es la Copa Sudamericana La verdad Que es muy importante Como manifestaste A tu edad Lo mismo Para Pellerano Me imagino Que tiene que Su felicidad Tiene que ser indescriptible Porque cuando uno Tiene una edad alta Y consigue estos títulos Lo regocigas A mucho más La ilusión De seguir En Independiente Hasta cuándo será Hasta cuándo Tiene contrato Y yo creo Que todavía En la posición Que tú juegas Que es de De Pivo Para mí Todavía tienes Para jugar Tranquilo Y si es en Independiente Del Valle Mejor ¿Por qué? Porque Independiente Te lleva Elabora juego Para sus centros Delanteros Los hombres en punta Y yo creo Que estás bien situado Ahí No sé Hasta cuándo Tendrías Contrato Y si lo podemos Saber Hasta cuándo Es tu vinculación En el equipo Independiente Del Valle Bueno Como lo dije Anteriormente Pienso En el entrenamiento Día a día Bueno Me contrato Con Independiente Hasta diciembre No podría decir Si se va a continuar O no ¿De este año? Sí O yo voy a continuar Jugando La verdad No lo sé Como lo mencioné Antes No pienso Más allá De este año De lo que La competencia Que se vienen Los partidos Que tenemos Por delante Y tratar De ganar Otros títulos Más Entonces No puedo pensar Si En lo que va Pasado 2023 Porque Ni yo lo sé En lo personal Si voy a seguir jugando O va a continuar Independiente O vuelve Melee O me vuelva Hugo y Cruz La verdad No se sabe Porque bueno Todos sabemos Bueno En lo personal Sé que Hugo y Cruz Siempre Quiere que yo vuelva Y que esté con ellos Que me retire allá Porque bueno Gracias a Dios Me fue muy bien Y soy parte De su historia Y para ellos Soy un ídolo Así como fue El Morro Que para mí Fue el máximo Ídolo de Cruz Lamentablemente No está con nosotros Pero veremos Lo que pasa En estos meses Porque no puedo hablar Más Más de allá ¿No? Era muy amigo tuyo El Morro Porque vi que Le hacías homenajes A él Sí Era Muy muy amigo La verdad Siempre Siempre conversábamos Cuando yo Me tocó irme A Creo que El equipo chino Que me compró Él se quedó Siempre tuvimos contacto Cuando me tocó Volver ahora Ante la pandemia Justo volví En el 2020 Y Y pasó La pandemia Entonces Estuvimos encerrados Y era una convivencia Muy difícil para él Porque sabíamos Obviamente El problema que tenía Entonces Chateábamos muy a menudo Y Y después Bueno Ya sabemos La tragedia que pasó Lo que Entonces eso ¿Crees que la pandemia Lo profundizó? O sea El encierro Por supuesto Por supuesto Porque bueno Cuando estábamos entrenando Siempre Terminamos de entrenar Y siempre Bueno Íbamos Compartíamos con él Para comer un asado Porque él le gustaba Hacer asado Estar rodeado De sus amigos Para Para conllevar Un poquito Lo que estaba pasando Porque bueno Los dirigentes De hoy Cruz Todos sabían Que estaba en un tratamiento De depresivo Era depresivo Exacto Entonces La pandemia Eso lo Lo complicó Cuando no podía Ver a nadie Porque vivía Un departamento Y nosotros Solo entrenábamos Por Zoom Entonces Fue muy difícil Para él Oye ¿Alguna vez te consultó? Almada lo quiso Traer de Morro García Tengo entendido Más de una vez ¿Te consultó a ti Cómo era acá Barcelona Y todo el tema? Sí Obviamente Siempre hablábamos Yo le decía Que tiene que ir Al más grande O sea Yo le decía Que tenía aquí MLE Pero le decía No Barcelona También es un gran Equipo Un equipo grande Del Ecuador Y si tiene la posibilidad De ir Ni lo piense Pero Pero bueno Él decía No De gol Cruz No me muevo Y siempre Se quedó ahí Él Sentía Que ese era En su casa Y que se salía De ahí Bueno No sabía Lo que había pasado Y justo pasó La pandemia Y bueno Se quitó la vida ¿No? Entonces Complicado Hola Jaime ¿Cómo estás? Agradecerte Que nos estés acompañando Felicitarte Por este Triunfo Que consiguieron Como equipo Como independiente Llegaste en un momento clave Y sobre todo Has tenido la oportunidad De jugar Y formar parte De esta historia Sumaste minutos Y creo yo Que eso también queda Para ti De lo que Pudiste contribuir En este En este paso Importante Independiente Pero igual Mencionas Que sientes Que tienes una revancha Con MLE Piensas regresar Vas a alzar la mano Esperando Un retorno Acá ¿Te gustaría Terminar tu carrera Acá en MLE Obviamente Cada jugador Que es hincha De un equipo Salió De una intención Donde La cual es hincha Y por ahí Te fue Digamos Medianamente bien Porque Que es goleador Del 2006 Estuve ahí Desde chico Uno siempre Quiere volver Lastimosamente En lo personal No pude quedar campeón Perdi una final Pero después Vinieron muchos títulos Más Para esa Hermosa institución Entonces Siempre uno Quiere jugar Donde Donde Por ahí Donde Palminar El corazoncito Exacto Donde le dieron La oportunidad De debutar Obviamente Después hay factores Algo muy parecido De lo que tú mencionas Creo yo Muy identificado Con MLE Que es Fernando Gaibor Jugó Estuvo en el Tricampeonato Campeón en el 2017 Y bueno Y todo lo que consiguió Con MLE Cuando Dieron la vuelta Alzaron La copa De campeones Hubo algún Acercamiento O en algún momento De la vida Han conversado Sobre esto Lo que esperaban Conseguir Con MLE Obviamente Uno siempre sueña Con seguir En el equipo Que juega Títulos internacional Con MLE No pudo ser Ahora Dios Y la vida Nos puso Independiente del Valle Y pudimos Bueno Gaibor ya Tuve la oportunidad De jugar Independiente de Villaneda Y la perdió Una final Entonces ahora Dios le dio La oportunidad De jugarla acá Y ganarla Entonces Porque para él Hubiese sido Muy triste Perder otra final Entonces Lo hablamos Pero ¿Por qué te ríes? Porque lo hablamos Del tema De volver Algún día A MLE Que Cosa que no puedo hablar ¿Por qué? Porque Gaibor obviamente Siempre Antes de venir A Independiente del Valle Dijo que quería Volver a MLE Pero tenía ese problema Con Independiente De Argentina Y que por ahí Por ahí MLE No se podía hacer cargo Del problema legal Independiente se hizo cargo Y mira Gaibor le ha dado Muchas cosas A Independiente del Valle Y obviamente Está En la parte de él Está muy agradecido Con la institución Que le ha dado oportunidad Y te contó Cuando quiso Estuvo a punto De ir a Barcelona Gaibor No sé Ahí no te podía decir Pero Ya ya La risa No lo quiere vender Al Pana Es que esa pregunta Es para Gaibor No para la ayuda No lo vende Al Pana Tiene código Tiene código La ayuda Gaibor Gaibor siempre responde bien Dice Él es profesional Él es profesional Porque lo ha dicho Él es profesional Y siempre La puerta está abierta Para cualquier institución En lo personal Yo sí digo No Porque ¿Qué opina Pepín A esas palabras A esas declaraciones? Que Pepín Se pudo haber ido De MLE Ya confesó Ya confesó Y él no fue Oiga Pero si le pone Lo que hace Bailar A que no puede A que hablar A que no puede No diga eso Jaime Que si viene Una institución De otro color Acá Oiga Lo agarra No discúlpame Que le diga No vea Le voy a contar algo Le voy a contar algo Personalmente Aquí Así En lo personal Usted dice sobre eso 2020 Antes de ir A Guayaquil City Tuve la oportunidad De ir a Barcelona Y ya estaba prácticamente Cerrado Y yo dije no Y no Económicamente O sea De ganar Por ahí Cuarenta veces más Me voy a Me fue a Guayaquil City A ganar Mucho menos Y yo en lo personal Dije que no Eso sí lo puedo garantizar Oiga Qué confesión Bueno Bueno Está bien Qué confesión Cuarenta Cuarenta No está bien Ya si usted lo dice Que es así Pero bueno Yo la verdad En la actualidad No lo dejará pasar O sea Son Sí está bien Yo creo que Es respetable Absolutamente Así es Y para que veas Que hay ejemplos Como la Gioia Que no Todo De bronzo Usted que se ha hecho Materialito No 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 Verrumba Dinero Y Él acaba de ser Campeón de la Sudamericana Él puede elegir El equipo que él quiera Así que él puede morir Tranquilo Que solamente va a ser azul Oiga Me quedo Me quedo dando vueltas Yo y eso que dijiste De Pellerano Que es un técnico en la cancha Yo creo que eso Todos nos hemos dado cuenta De las capacidades que tiene Para entender el juego Como nadie Pero dentro del campo Lo que nosotros No podemos a veces Escuchar Es muy útil Para ustedes Que el tipo esté Siendo como ese segundo Entrenador dentro Orientando Ordenando Porque se lo ve gesticular Pues no escuchamos Eso ayuda Uff Demasiado Es Es increíble Como Pellerano O sea Como maneja Todo el El tiempo Del partido Es el jugador Que te da intrusiones Todo el tiempo En lo personal Como delantero Me dice Cuando presionar Cuando no Obviamente Cuando tenemos la pelota Donde moverse Es Es increíble Es muy fácil Jugar con Pellerano Y ustedes Lo han dado cuenta Es un jugador De 40 años Y parece que Corriera Muchísimo Y no es así Es un jugador Que se posiciona bien Dentro del campo De juego Cuando tiene la pelota Nunca la pierde Y te da ese consejo O sea Cuando tengamos la pelota Tratar de no perderla Nada más Y después Jugar con libertad Es muy fácil Tener Un segundo entrenador Dentro del campo De juego Eso En mi carrera No lo he tenido Y Con Pellerano Ha sido increíble Creo que Todos los compañeros Lo entienden De esa manera Que es Es un segundo entrenador Y tener un entrenador Sin merecer Martín Dentro del campo De juego Así Jugando contigo Es mucho más fácil Porque el entrenador A veces está Afuera Ya no va En el entretiempo Cómo jugar Cómo presionar Te dice Ideas Pero dentro del campo De juego Tener una persona Como Pellerano Te lo hace Todo más fácil Ya que usted dijo Que no quiere ser entrenador Que no se ve Ser entrenador En el futuro Si se va a ser Representante De una vez Vaya firmándole Representación A ese técnico Va a ser un súper técnico Don Pelle Sí Va a ser muy Muy bueno Y eso es lo que Ayuda a este equipo Tenerlo a Pellerano Tenerlo a A Richard También Da muchas intrusiones Creo que ellos dos Son Bueno Se goya un poco Se goya un poquito Ahí De De Consejo Y todo lo demás Pero Richard y Pellerano Son Son muy buenos Y Pelle va a ser Un gran entrenador La verdad Porque Habla bien con los jugadores Llega muy fácil No Repotente O sea Es Cuando tú tienes Un entrenador Así como Bueno Esto lo estoy diciendo Un entrenador Porque ya lo es Pellerano también Y Tener un entrenador Como Martín Donde Son tranquilos Donde escuchan Al jugador Y obviamente Bueno Tienen que hablar fuerte Lo hacen En el tema De no relajarse De Presionar Es muy fácil Para el jugador Pero bueno Tienen un entrenador Que es prepotente Que se enoja Todo el tiempo Obviamente El jugador Tiene sentimiento Por ahí Se resiente Muy fácil Entonces Es muy complicado Pero teniendo Esa clase De entrenadores Y de jugadores Que te enseñan bien O te dicen De una forma Tranquila Las cosas Que tú estás Haciendo mal Por ahí Todo se hace Muy fácil En caso De los chicos Como le habla Y a los grandes También No importa Le habla de la misma manera Y una forma Muy tranquila Y eso ha llevado Acá me preguntan En la selección Y tuviste también A Rueda Tú te has dado el lujo De tener muy buenos Entrenadores En tu carrera Con Rueda Te fue bien también Sí Con Rueda Me fue bien Bueno En el 2010 Ya me llevó A la selección Con 22 años Creo que tenía Y sí También esos entrenadores Tranquilos Que son muy inteligentes Que No se saltan Se van perdiendo Traten en manejar Pero era demasiado Tranquilo Porque lo que se le criticaba A Rueda En el país Es que era demasiado Tranquilo ¿Te parecía Que era demasiado Pasivo? No De afuera Se va así Pero después En las charlas Decía Lo que Lo que tenemos que hacer Te lo hacía ver Si estabas mal También Te decía Pero obviamente Se notaba Un poquito Tranquilo Cuando estaba Ya en la banca Para un partido Que manejaba Los tiempos Muy tranquilo Pero después No tenía que decir Las cosas La decía Obviamente El carácter De muchos jugadores Era más complicado Llevar un Caperino Y en la selección Que por ahí Te ves Pasando un mes Solo para dos partidos Es muy complicado Está viendo Está viendo Pablo El programa Que es parte También de este programa No sé si lo sabías Pero él es parte De este programa También Lo está viendo Y te manda Un fuerte abrazo Y que dice Que no le alcanzan Las palabras Para agradecerte Tus sensaciones Hacia él Bueno Un saludo Muy pesado Para el profe La verdad Ha sido muy importante Y bueno Ya le dije Que le tengo La camiseta Del campeón La camiseta Del campeón Se va para Pablito Mech ¿Te quieres aportar Algo más Ahí estamos Que nos cuente La final Un poquito más De la celebración De estar ahí De la vuelta Una vez más Le toca Independiente Dar O vivir un momento Como este Sin estar dentro De un terreno Que lo acompañe Un poco más linchado Por lo menos Más ecuatorianos Porque Independiente Creo yo Se ha caracterizado Por esto Por unir mucho A muchos hinchas Y seguidores del fútbol Independiente De qué equipo Sea el que prefiere Pero estar una vez más En un entorno Rodeado Más de hinchada Visita Del otro equipo Del otro rival ¿Cómo fue esto? ¿Cómo vivir ese momento? Y ya luego Retornar al país Que los recibieron Como campeones Obviamente Como lo que son Bueno Independiente El Valle Está acostumbrado A esa Bueno A ir a estadios Y que estén Repletos Y cuando vamos De local También pasa Lo mismo Donde bueno Vamos De local Con Nacional Y te meten Mucha gente nacional Entonces Estamos acostumbrados Y la forma De jugar De nosotros No cambia Por esa Por esas pequeñas cosas Que son El público Porque en el público La verdad A algunos Le puede Causar Un Nerviosismo A otros No A otros Motivación Y independiente Del Valle En lo personal Nos motiva Saber que tenemos Un público En contra Lo pasó en la final No sé si me escuchan Creo que me entiendo No hay Sí Sí Te escuchamos Te escuchamos Entonces No nos Causa Ninguna Molestia A jugar Con público En contra Y bueno Después Lo que pasa En el fútbol Nacional Es parecido Que siempre Vamos con Mucho público En contra Me pasó Cuando fuimos Jugar con Emelec Por ahí Me gritaban De muchas cosas Y bueno Y eso No nos Afecta Y seguramente El día viernes Que vamos a jugar Con Nacional En el Rumiñahu Y creo Vamos a tener Esa misma Impresión De que Vamos a tener Mucha gente En contra Normal ¿Tuviste a Enner en Emelec? Enner estaba Venía de atrás ¿Verdad? Era mi pupita Él era mi pupilo Él y Caicor Eran Los pupilos Era mi pupila Al calor Al calor Caicor le mandaba Bueno Como todos sabemos Lo bautizan En Emelec A mí me mandaban Los grandes En el caso José Luis Quiñones Mandaba ver los gays Y yo lo hacía Yo los mandaba A ver los gays A Caicor Y ahora Caicor se manda A mí Dice No No Pelado Yo te mandaba A ver los gays A ti Y lo tuve A Echner Y a Bueno A Mena A Caicor Toda esa Allá A Michael Arroyo También lo tuve En el 2006 Claro Claro En el equipo De Palillo Sí Excelente Bueno Qué linda nota Que nos ha regalado Jaime Gracias por tu En el equipo El equipo de Palillo Lo tuve ahí Después con Pizarro En la próxima Ah Claro Pizarro estuvo interino Ah claro Pizarro tuvo un corto paso Por ahí Exactamente En el 2007 En la época De Ferdinand Hidalgo Fue eso Exacto Sí Lo recuerdo Lo recuerdo Claramente Oiga La última No puedo cerrar la nota Con Con Duffer ¿Qué es la vida de Duffer? Duffer también fue muy importante En tu carrera Tengo tenido Sí Él como un padre Es No como Una pena Una pena En internet Nos está jugando Una mala pasada Pero bueno Sabemos lo importante Que es Que es Duffer Alman Para ti Yoya Nada Solo agradecerte Por la amplitud De tus respuestas La verdad que se nos ha ido rápido La nota Jaime Viví 8 años En su casa Viviste 8 años En la casa de Duffer Estamos teniendo inconvenientes Para receptar la señal Pero se escuchó esa parte Que viviste 8 años En su casa Creo que tú Cordóñez también andaba Por esa época Sí Se ha ido muy rápido Así que el internet Por ahí Sí 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 Yoya Te mando un fuerte abrazo Gracias Gracias Yoya Gracias Ese nos está cortando A veces nos comunicamos Por interno A explicarle un poco Que era inaudible Lo que estábamos recibiendo de él Bueno